Encuentran cuerpo con signos de violencia en vía pública del barrio Las Cruces a pocas cuadras del CAI. En la noche de este domingo una llamada de emergencia a la Lino 123 alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo que yacía sobre un andén a las afueras de un establecimiento comercial. Informa a la comunidad de una persona en vía pública, llega la policía del cuadrante, verifica efectivamente si se encuentra una persona allí. Los informados del CAI Las Cruces arribaron hasta la calle Segunda con Carrera Sexta, donde hallaron a una persona sin signos de vida. La policía metropolitana solicitó el desplazamiento de una unidad de criminalística de la SIJIN para la inspección técnica del cuerpo. Investigadores pudieron establecer que el oxiso era un joven de 24 años de edad quien presentaba tres impactos con arma de fuego. Se hace una labor de vecindario para tratar de identificar de pronto a alguna persona que tenga que ver o relacionada con este hecho, pero realmente no fue posible ubicar a esa persona. Aunque el hallazgo del cuerpo se dio a tan solo dos calles del CAI Las Cruces, ni habitantes ni los uniformados que patrullan la zona escucharon algún tipo de detonación. Ya en el laboratorio criminalístico viene todo el proceso de judicialización, la investigación correspondiente. La investigación la asumió la SIJIN, unidad que espera determinar las circunstancias en las cuales se presentó esta muerte violenta y los móviles del crimen. La investigación la asumió 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 la asum